Hola a todos chavales, aquí Pichurra1970 comentando un nuevo gameplay y volvemos con Dead Island Este pedazo de juego mata a zombie Y mira, precisamente misión actualizada, matar el tiempo, vamos a ver que hay por aquí Siempre hay cositas La verdad es que me parece que dejamos las armas bastante jodidas Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora que caigo, la verdad es que acabamos en el faro Este juego es rarito a veces A ver, tengo que ir a buscar la gasolina Ola, si está jodida, mira ves Vamos a ver, creo que ya tenemos uno Bate con clavos Mmm, que os parece Suena bien Pues vamos a hacer un modelo de bate con clavos Hostias Vaya mierda de bates Pues mira, sabes que te digo, que me lo guardo para luego Eso, las garras desgarrantes Ahí va, le he vuelto a dar al botón que no era Me caching todos los mingues Vamos a ver, necesitamos cuatro cuchillas y cuatro tornillos A mí ya me falta uno, o sea, serán cinco en total Y necesito un puño americano de mala leche Puño americano brutal Y puño americano con pinchos Eh, suena bien Pero yo quiero garras Mira, es que Sae se es heriposa Pero bueno, da igual Eh, sí, 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 sí Lo que tú quieras Mira, este es el pavo que necesita La gasolina Hola chaval Hola Mike Ahora voy para allá Y vamos a buscar la gasolina He vuelto a entrar por donde no es Qué manía tengo Échate para allá Venga Vámonos Venga Tuso Vale, muy bien Y... Y las flechitas que me dice dónde están Bueno, da igual Más o menos creo que la gasolina estaba por ahí Ah, mira, ves Por ahí dice Hay unas manitas que dicen Por aquí está la gasolina Vamos a buscarla A ver si encontramos unos cuantos Para robar, mira, mira Hola tío Perdona tío Uy Espera Oye Por aquí dice que hay un Ah, no Este es lo de la mierda Que hay a las vendas Nada pasando Aquello que decía Ves a buscar vendas Que no sé qué No sé cuánto Que Francisca Es Pedro Escaforra Y tal Vale, pues no Pues ahora no es Cosa de vendas Ahora tenemos que ir a buscar Deja de gritar Tenemos que ir a buscar Gasolina Me están llamando a la puerta Espero que mi hija abra Ahí va Toma leches Mira, un corretón A ver Aquí está la gasolinera Aquí está la gasolinera Y aquí es donde tenemos Que venir a buscar Gasolina Gasolina Venga Salte de leches Muy bien Muy bien Vamos a ver ¿Hay peña por aquí? No No hay peña por aquí Ya estoy a la ventana Tío Vas a ir a la puerta Vale Ábreme la puerta Gracias A ver ¿Qué te pasa chaval? A ver Chavalote ¿Quieres gasolina? Lo siento Los subsidios funcionan No hay corriente El generador está matando al lado Y ahora el puto teléfono No No Si es que de verdad Prueba por el techo Podría funcionar Vamos para allá Venga A por el techo Vamos a ver Churris Por aquí Siempre hay algo ¿Es lo que pasa? No me he dejado Bueno Vamos a ver Por el techo ¿Tú estás vivo? Si Está vivo A puñetazo Toma Toma Que pacha Que pacha Te crees que podías conmigo Que soy una churrichina Tío Vale Este me abre por aquí Y yo Quiero ir por ahí Por las escaleras Vamos por aquí Vamos a ver Usar la escalera Es muy fácil Usar la escalera Pone una mano En después los pies Vamos por ahí Acaba de llegar gente No Si es que Esta casa Es una casa de locos Venga Vamos a ver Aquí Aquí En la entradita Vamos a armarnos Mira Tenemos todos los libres Ahora me he fijado Vamos a poner El bate aquí Y El cuchillo Aquí Venga Vamos con el cuchillito Encendemos la linterna Hijo de puta Que susto me ha dado A ver ¿Qué quieres tú? Chup Hostia Hostia Me ha clavado El muy cabrón Que soy la chereta 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 Toma No, no Me clavará otra Espérate Quiero salir Quiero salir Quiero salir Toma esquivada Del quince Por aquí no había Joder macho Lo deja de seguirme Cabrón Tu puta madre Pero ¿Cómo esquivo Al cabrón este? A ver Y no lo entiendo Si, si Ruje Ruje Hijo de puta Si hombre Una polla Que Necesito algo De jamar Darme algo Cabrones Tengo que comprarla Encima Otra Dame otra Perra Venga Coño Venga Así ¿Dónde estás? Hola ¿Estás ahí? Esto no funciona Con este pavo Ay El jambo Que me viene Hola Toma hostia Que me ha dado Me cago en toda Su puta madre Uy 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 Que a mí no me ha visto Cabreado Toma hijo de puta Toma Pilla Toma hostia Que me ha dado Otra vez No se me matará Me cago en su vida Una polla Toma Le he jodido Los dos brazos Toma Jódete Cabrón Eso es lo que ha dicho Creo que lo ha dicho En chino Pero ha dicho Jódete cabrón O algo así Toma hijo de puta Venga ¿Para qué voy a perder Más tiempo Puñetas Tú estás vivo o muerto Estás vivo Me cago Tío puño limpio Me cago Toma 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 Pilla Canalla Mira me ha dado un alambrito Vamos a ver Jabón Para la coquina ¿Pero qué haces? Toma Toma ya Lleno un bidón De gasolina Pues la verdad Es que me está poniendo De los nervios Esto ya Vamos a ver Mira aquí tengo otro coche Mira si tengo aquí Bidón vacío Bidón vacío Bidón Muy bien Yo quiero llenarlo Ah mira mira Por ahí Un corretón Cago en todo Su puta madre Mira El hijo puta Cómo viene Toma hostia Cabrito Tú Tú muertos Toma 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 Que pacha Que pacha Venid más Venid más Hombre Ah Hijo de puta Me cago Toma 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 Jódete Espérate Que cambia la llave inglesa Venga Venid pa' aquí Que os voy a dar con la llave Las ingles Listo Que soy uno listo Vamos a ver ¿Esto ya está lleno? Otro más Espera Por ahí viene Joder Que rápido Otro 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 corretón Hola Vienen dos Nini Tuma Hola Joderos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Venga Mira Un bidón Rellenadito Ahora cojo el bidón De combustible Lo meto aquí Ya tengo uno Tengo que llevar más No sé Parece que había más por aquí ¿Verdad? Hola Mierda Me cago Bueno ¿Qué? ¿Qué pasa? No hay más Si es que Si ya está Venga Si es que Siempre me confundo El El sitio Para meterme Coño Bueno Vamos a ver Toma usted Para atrás Menos mal Que no pago yo El seguro Primero me queda Creo este Yo juraba Que era por aquí Pero bueno Vamos a dar la vuelta Venga Tu uso La gasolina Del faro Tuma Joder Que manquito Estoy hoy Dios mío Pero Pero manco 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 Venga Joder Mira, mira Cómo ocurre Mira, cómo ocurre Toma leches Lo que te vaya a pelastar La cabeza Así Pásale por encima Muy bien Hola Más puntitos Claro, normal Cuando te tiras encima Un coche De todo el lado y pico Debería haber aprovechado ¿Verdad? Bueno, da igual Vamos a acabar La misión esta Es que hay gente Que se me ha quejado Diciendo Es que tu gameplay Dóna un huevo Es que solo veo Los diez primeros minutos Bueno, pues mirad Hacerlos más cortos Y animados Pero, chicos Es que A ver Willyrex Se habría pasado esto Con la punta de la faba Vale Pero a mí me he puesto Un poquito más Que le va más así Vamos a ver Oye Pero píllalo ¿Qué haces? Ah, sí Mira, mira, mira Toma Ole tu huevo A ver ¿Qué me da para este? Que sí, que sí, que sí Venga Vamos afuera Ole, barbacoa Tío ¿Cómo mola? Yo quiero churrasquito Sí, sí, una peste Que te cagas No se está ayudando Pero Yo me estaría tapando La nariz Bueno Bueno Ya hemos pasado Una misión más 900 900 de experiencia Y aquí Alguien Que supongo que es en la parte de arriba Nos va Drago también Por aquí Por aquí Por aquí Es cóctel Molotov Y nos da un cóctel Molotov Que nos irá muy bien Eh, Tuso Me cachis todo lo que se menea Oye Ah, sí Venga ¿Por qué lo tengo que cambiar por algo? Pues lo voy a cambiar por una tubería oxidada Toma por culo A ver Fuera Toma Ah, si te ha gustado Venga Venga, dime Mike Los ladrillos No tienen un límite Vale Sí, ya lo sé Que sí Venga Que sí Que te voy a coger Todos los Alcoholes que quiera Madre mía Hemos hecho una misión Eh Yo creo que voy a dejarlo por aquí Eh ¿Qué me das? ¿Qué me das? Ah, no Te doy yo Ole Mira Sí, sí, sí Yo le doy De este Y me da cóctel en molotov Mola Vamos a agarrar las armas Tenemos por aquí Eh Reparar Aquí Hola Mira el cuchillo Sí que no puedo dejar Que las armas se gasten tanto Pero es que mola Jejeje Bueno pues Espero que os haya gustado Si os ha gustado El like y favorito Seguiremos con un nuevo gameplay Muy en breve Mucho Muy en breve Porque me encanta Me encantan Estos gameplays Sobre todo De la isla Lástima que me da un poquito de cague Por ejemplo El cabrón aquel susto que me ha dado Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Uno es caguetis Y se tiene que aguantar Con lo que tiene Así que si os ha gustado El like y favorito Si queréis ver más vídeos Suscribiros a mi canal Y nos vemos en un nuevo gameplay Chavales Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!